¿Qué es el Instituto Tecnológico de Nogales? Actualmente estoy responsable del área académica del Instituto Tecnológico de Nogales, perteneciente al Tecnológico Nacional de México, pero anteriormente fui rector de las Universidades Tecnológicas de Nogales y de Hermosillo en Sonora durante siete y ocho años respectivamente. Y ahí inició mi relación con CASEI. El haber acreditado los programas de técnico superior universitario, primero en las Universidades Tecnológicas de Nogales y Hermosillo con CASEI, nos permitió la posibilidad de accesar a recursos extraordinarios porque como condición siempre se ponía la acreditación de las carreras. Pero además de eso, sirvió muchísimo porque se le logró dar una organización mucho más integral al quehacer educativo dentro de las dos instituciones, que fue gracias al marco de referencia de CASEI en aquel entonces. permitió una proyección y un desarrollo muy importante en las áreas académicas y de vinculación de las universidades tecnológicas en donde participé. Pero actualmente, en mi participación en el Tecnológico de Nogales, tenemos acreditados cinco programas educativos de ingeniería con CASEI. Tenemos acreditados electrónica, mecatrónica, industrial, sistemas computacionales y civil, todos ellos ingeniería a nivel licenciatura. Tres de ellos han sido reacreditaciones ya con el marco de referencia 2018 en el contexto internacional. Y realmente la comparación respecto al marco de referencia anterior es mucho más clara metodológicamente. Todo se resume en seis criterios fundamentales, en 30 indicadores. La metodología ha permitido una organización todavía más simple al interior de nuestra escuela, en la parte académica. También hemos podido distribuir mejor el financiamiento para nuestras carreras de acuerdo a las necesidades y las áreas de oportunidad que descubrimos en función del marco de referencia en el que estamos actualmente trabajando. Igualmente, la formación integral de los estudiantes se ha promovido más fuertemente y la vinculación ha sido fortalecida con este enfoque ahora de tomar en cuenta principalmente que se deben de lograr los atributos de egreso y posteriormente, al concluir, nuestros estudiantes dar un seguimiento para que se cumplan los objetivos educacionales que plantea nuestra institución conjuntamente con los grupos de interés. Creo que se ha redondeado en este marco de referencia de CASEI una guía para la operación de las instituciones de educación superior en un contexto en donde realmente CASEI es vanguardista, pues se sumó a una lista importante de organizaciones internacionales en donde prácticamente hacen una equivalencia de la forma de operar los programas de ingeniería en México, que puede tener una equivalencia con los países que están asociados a estas organizaciones. Quiero agradecer la invitación que me hizo la maestra Marielena Barreras para ser parte de la Comisión Técnica de Técnico Superior Universitario desde 2015 a la fecha y ello me ha permitido ver las prácticas de éxito de una buena cantidad de instituciones que me ha tocado ir a evaluar y que de verdad lo pongo en práctica en mi quehacer dentro de la institución en donde tengo la responsabilidad en este momento. Muchísimas gracias por la invitación, felicito a CASEI y a todos sus integrantes y también felicito a todo el universo de evaluadores, compañeros, que en algunos casos fungen como coordinadores por este esfuerzo conjunto que hace CASEI y en el cual estamos todos en suma. Muchísimas gracias, ese es mi testimonio. Gracias.